¡Suscríbete al canal! 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 Por mi mamá, por mi madre, por mi mamá, te lo juro Este campeón de Italia que es una vega sin futuro Porque tú eres más malo que el gobierno de Maduro El gobierno de Maduro es porque aquí ya no hay más malo Le voy a decir una cosa que ya viene educado Me gusta que usted va a ir a, yo sé que no me la cago Usted es más corteo que otro ropa de regalo de la mano El hombre regalo malo, dice que son el goceo Yo lo daba en cuanto, regalo de borotado Más que ganas al barrio, tienes que verlo pegado Muchacho con hambre llora cuando lo hubiera botado Cuando no lo hubiera botado, muchacho con hambre llora Pero no se había juntado con esta locadora El corteo del ejército lo que cada vez más mejora Este es el cualito de un palo que estuvo en la lavadora Me estuvo en la lavadora y que está en el ritufallo La panellita de lleno de alumnos sufro de engaño El rico es el cabello para tener un regaño Y desentrar la paliza de lo que tiene este tamaño Pero le diente, el tamaño que me salva una paliza Este es el que me palició pero no es el que me avisa El día que me palicé se va a parar hasta la brisa Usted se va a ir corriendo grande o que las congriza ¡Echo!